Muy buenas gente, bienvenidos a un nuevo video de GeoVerlux, estamos en SoulFrame. Sabíamos que este juego es de los creadores de G-Tenestream, son los creadores de G-Tenestream, serán los fundadores, en este caso en realidad eran los creadores de Warframe. Ah, no me está apoyado esto. Este juego sería una acción con RPG, no te puedes perder, a ver si puedo ver, desde acá no, bueno. No sé si tengo que descubrir o si esto es lo único que está disponible de momento. Y este es el mapa, no sé si van a agregar más mapas, que también supongo que sí, a medida que avance el juego, con los años, seguramente agregan más mundos o algo. No creo que solamente sea expandir el mundo. Esto es el preludio 7. Yo me enteré, supongo que es el mes 7, y esto es una pre-alpha y me enteré como 7 meses tarde. Yo pensé que me iban a mandar un mensaje por correo, y había sido que sí, pero era para confirmar el correo y algo. Ahí está, ahí está un poco el combate. Ahí está, ahí quiere. Ah, le ha re comido eso. Y se quedó sentado ahí. Uy. Este es el milagro de partida, me re mató. El combate, como vieron, es un poquitito lento. No es tan frenético como es en Warframe. Y tenemos con el clic derecho el ataque normal. Con el clic derecho, con el clic izquierdo, pegamos. Con el clic derecho, defendemos. Con el clic, con la ruedita del ratón apretada. Es un ataque pesado. Esto no se si hubiera... Bueno, con el clic derecho, la ruedita, cargamos para tirar el arma. Puedo poner a piñas también, pero no es recomendado. El tirado del arma se utiliza para ciertas cosas. Con el alt izquierdo. Entramos en este modo. Que como vieron que agarré algo acá. Con este modo, aparte que sacamos un arco. Vemos cosas como más espirituales. Y haciendo esto, tenemos acceso a las habilidades. Que tengo de momento bloqueadas. Era el 3. El 1 era el que lo que tiré, que estunea. Que los convierte en piedra. Que lo habrán visto en los trailers. Y el 2, le ataca con pajaritos o algo así. La verdad, si estoy llevando, es este. Porque me había gustado las habilidades. Que creo que son estas 3 que están ahí. Lo tengo. Lo tengo algo levedad. Si bien puedo volver fácil al punto. Vamos a continuar con este. No grabé el inicio del juego. Pero es lo que se vio en los trailers. Así que tampoco es. A ver, vamos a pegarle. Ahí va a cargarle con todo. Listo. Espero que aquel no me esté viendo desde acá. Uy. Es nivel 2, así que no voy a agarrar las flechas. No sé cuándo puedo hacerlo. Hay ejecuciones. No sé cuándo las puedo hacer. ¿Puedo caerle el flechazo o puedo hacer esto? Las flechas como son útiles, no las voy a usar. Las flechas las voy a usar. No sé qué es esto. ¿Hola? Ya creo que le tira rando. Bueno, esto no sé qué es. Ya no puedo interactuar. A ver si lo puedo ejecutar así, viendo despacito. Ah, escucho. El perro. No me lo veía, el perro. Uy, justo me atacó. Una vez que le sacas el casco, están liberados. Ah, perdón. ¿Esto es algo innormal? Perdón. Perdón. No sé, como que no suele haber gente normal. Ah, esto es solamente... Uy. Bueno, este se buggeó como tontito. Estos cofres me tengo que acostumbrar a identificar que son para... Son looteables y no envolvido. Bueno, también con las sombras y más tengo que ubicarme. Porque no le quiero subir el brillo. Uy, me fui a otro mundo. Aquel es la primera misión. Ahora tienen la segunda misión que todavía la mina todavía no vino. No, la tercera, en serio. Porque vino este otro loquito. Este man... Vos la hablás. Y tenés... No sé qué son los ojitos. No sé qué son los ojitos. Cuando... Esta arma es que... Como dice acá, es un arma común. Tiene un 1 desbloqueado y se desbloquea cuando subí el nivel del arma. Los pactos también tienen para ser lo mismo. Y estos son los motes. Un Benja. Y una ermita que... Los simbolitos no importan. Pero acá me dan 3 de ataque. Y uno de coraje. ¿Y qué es el coraje? El lobo está acá. ¿Vos querés ya? Sí. Ah, qué lindo sería que le hiciera un lobo así de lorro. Supongo que lo más cercano es que le hiciera un león. Bueno. Acá... Tenés... Tenés... Tus... Estadísticas. Que en todo momento le podés quitar puntos. Y nada. El coraje. Esto. Que me acuerdo en dónde era que dijimos que... Te daba coraje. Tengo un más 2. Supongo que son de algo que me está dando... Total más 2. Que me da más fuerte. Que con el coraje te... Es para más fuerza. El espíritu. No estoy seguro. Si es vida o no. Porque la vida creo que es esto. Y... Esto debe ser estamina. Así que esto es para el... No sé si ocupamos maná. Así que puede ser vida. Después tenemos las armas. Que de momento solo tengo esta espada normal. Que tiene... Este es el nivel 2. Porque esto... No tengo de momento. Y acá están las armas. Que solo tengo esta parte. Por acá si me quiero sacar las patas. Y acá... Y acá... Si quiero cambiar el pacto. En este caso el que tengo el que... La habilidad 1. Que los convierte en piedra. La habilidad 2. Que lo ataca como pajaritos. Y la habilidad 3. Que todavía no la tengo. Acá también si me quiero quitar el cajón. Esto... Yo no me lo crea así. Me lo dieron automáticamente. Y la... Las partes de armadura... Son necesarias porque... Te dan protección. O por lo menos el texto dice que da protección. Y parece... Según lo que estoy viendo... Porque... He drogado cosas y no me la dieron. Entonces... Lo que yo creo que tengo que estar haciendo es... Como farm... En Warframe se farmean la... Los frames y más. Se farmean acá las armaduras y las... Las espadas. No sé si los pactos también. Que supongo que también. En todo momento entrás acá... Con el... Tabulador. Y volvés en donde estaba. Con el tabulador. Estoy jugando. Si alguien quiere ver la... Las settings. Está... El F-C-L activado para que me vaya a 60. Puedo si no, bueno. Y esto está en medio. Le bajé algunas cositas en bajo. Y desactivé... Los refuerzos locales. Que la verdad que nos... Que... No los veí mucho. Y... Le quité... El sefoque muy viento. Porque hay gente que le marea. Entonces, bueno. El sombrero alta. Creo que mejoraba el rendimiento. En contraste a lo que pedía. Y el granulador de película. Que es un asco. No debería existir. Y... Y nada más. Yo te sale en el experimental. Pero la verdad que nunca lo uso. Bueno. No sé si lo uso o no. No tengo ni idea de lo que hace. Tampoco leí ahí. Y como se dan cuenta. Alguna cosa en español. Y otra cosa en inglés. Porque el juego. Recordemos. Está en pre-alpha. Hoy se quitó justo el... Hoy. El día que estoy grabando. Hace unas horas. Se quitó el... El... Tema del NDA. Es el que no sabía. Antes que no grabé nada. Y bueno. Pero como hay wipeos y demás. Tampoco es que... Es muy importante. Es muy importante. Un cuatro... Cuatro. Tendría que atacar al agujero, pero bueno. Comete esto. No, 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 no. Ya me morí el otro día. Esto no sé si hace algo. Hay algo que brilla por acá. Algún cofre. Esto no. Se ve la luz. A ver acá. Acá hay una mazmorra. Primero vamos a romper esto. Bien. Bueno, si le pego mejor, ¿no? Sí, es que vaya a otro lado. El tema es que acá hay una mazmorra. Y la verdad es que me llama la atención. Hay una mazmorra. 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 Y eventualmente voy a salir. ¿Qué está vendiendo? No sé para qué es esto. No sé qué hace tu mierda. Play. No voy a jugar con vos, no tengo ni idea de lo que es. Vamos a encontrar con la misión. Bueno, voy a mostrar la dungeon. Acá carga como en Warframe, tenés que esperar y entrar. En este caso creo que es la dungeon que ya había hecho. Pero me sirve. Si consigo algo nuevo puedo... Uy, no, no es la que hice. Está muy linda la ambientación. ¿No hay nada especial por acá? No. Ahí está. ¿Se murió alguien? ¿Quién habla? Eh... No hay nadie. Según que está ahí arriba. No hay nada. Los colores y los brillos demás de... No me dejan ver nada. No se burlan de la desmoral. O sea, no es la que se muere la caja. No hay nada. 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 Este es repotente No lo alcancé a ejecutar Pero bueno El otro Hoy estoy jugando Y yo sé Con esto Si lo llego a encontrar Lo voy a explicar Pero vos ves a alguien A un fantasma Algo así Y Claro Yo estaba mirando así A ver si veía algo Y me hicieron spawn Los enemigos en mi cara Pegué un grito Porque no me lo esperaba No veo nada Así Como tengo el juego Ahora mismo No veo nada No antes ir para acá Vamos a ver acá No sé si Si es efecto nomás O si me puede hacer algo Hay algo Y además Hay algo más No Esto no sé Si son algo Lo bichito esto Pero los brillos Y sombras Me dejan ciego No veo nada Ay No No Ay Ay Mami Ve Aceptanlo. Vale, ahí los ejecutee. Vamos a lootearlos. No. Hay también el parre. Quería mostrarles que derré como un idiota. Con H en oscuro. A ver. Voy a abrir. A ver. Cabre. No. No hay nada. Acá hizo. No hay nada. No hay nada. Pero yo estoy yendo por aquel lado. Capaz tendría que haber ido por otro lado y demás. Qué bueno. Porque el pajaito me va guiando. Acá hay un cofre. No hay ningún cofre. Una armadura. Quítate de espalda o no, porque no lo veo. No. Eh, a ver. Rony quiere ganar otro atajadito, voy a ir por el lado con Raquel. Eh, no, sigo sin ver nada. Explorar bien. Correa y conseguir los cofres, que con los cofres consigo la armadura. Ahi se abre la puerta. No tengo cofre. ¿Dónde me lo salteé? No. No hay otra puerta. No hay otra puerta. Pueden ver. Bueno. No hay otra puerta. Este cofre parece copado O sea ahí consigo un fragmento A ver Creo que acá no hay nada más Y a ver Acá creo que ya es para volver Sí Uy, me van a dejar en la mazmorra esa Mazmorra en el edificio ese Que está re complicado Y acá Yo estaba antes por acá, ¿no? Bueno, estamos dentro De El lugar que va a estar un poquito complicado Acá que no El combo no está bien hecho Pero bueno Pensé que lo había matado Ahí está, hay que matarlo enseguida Porque está repotente El parry todavía no le agarro la mano Tengo que agarrarle la mano Algún día al parry Es mi segundo día jugando Porque como dije Soy un idiota Y no jugué Los otros meses Porque no me di cuenta A ver si tienes que fusionar esto así Sí Eh, no te mueres Te mueres Te mueres, caprón No hay un cofre No, no hay un cofre A una persona Bueno, le re A ver si me hago los tiros Uy La primera vez que me como Un arquero así Bueno, supongo que le quiero que vaya Bien Bien Me curo toda la vida A ver Me voy a atender más Porque no Bien Perfecto Puedo en realidad Solamente estar defendiéndome Y ya está Pero No, no quiero hacer eso La verdad que el juego está muy bonito Esto es una pre-alpha Que es lo único Que es una de las cosas que Son personas normales Tengo que tratar de acordarme Porque la verdad que Como están con armadura Para mí Armadura de enemigo En alto El juego es hermoso Mucho más hermoso Porque no Hoy vendes Y tampoco usas El escalado Ya hice Esta mazmorra ¿Será por el área Que estoy? Pues porque la hice Porque soy idiota Y ahora tengo que hacerla Porque me piden Que también Estaría bueno que Me pusieron de cura Uy En esta no No sube Este tótem No sé qué hace Bueno Vamos a seguir Al pajarito Esta es la primera vez Que he peleado Con él Creo Creo que hay que Vaya recto Por acá Ahí Ahí Llegó Bien Tengo que romper Esto Curarme También necesito Cura de vuelta No hay nada No hay nada Ahí Está complicado Bueno Tengo cura Bien Bien Quiero que venga para acá Listo Bien Bien No se explota No se pone en el lugar Son de nivel Un poquito más alto ¿No? Que yo Ah No se mueren Tengo que rematar Con la La primera vez Que me la encuentro Por eso Está bueno Tengo más mecánica Para hacer con El alt ¿Aga me ataca? Uy También Bien 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 Vale Que hay que vaya pajarito Ahora Pájaro Acaba de haber Pelea ¿No? No 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 el husk es el más de grifo en el husk ¡Suscríbete al canal! Tengo que ir a curar. Vamos a llevar el pajarito. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Sí, pero no sé qué hacer. Porque esto no es lo que tengo que pegar No, 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 no ¿Y qué? No puedo limpiar y qué, porque hasta que pueda disparar no sé cuándo hace. Es reperdido. Durante la pelea. No sé qué hacer. A ver, no para que haya algo más en el cielo. Está este, pero ahí no me lo como. Ahí está. No sé qué hacer. No sé qué hacer. No sé qué hacer. No sé qué hacer. Vamos a darle potente. Bien. La cura veo que no me hace ganar. Ahí está. Voy a venir para acá. Da el TAF, me saco del cuerpo. No hay nada, ¿no? Ya tenemos que tirar de la haus. Si hay que crear los pajaritos, no hay nada acá. ¿Está el pajarito de ahora? ¡Ah, el pajarito! ¿Qué le pongo a este pajarito de ahora? Tengo que sacar una captura porque no se va a preguntar en el Discord. Bueno, supuestamente una solución era alejarme. Porque a veces tiene que poseer un cuerpo. Parece que se buggeó. Sí. ¡Ahí está! ¡Ahí está bien! ¡Bien! 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 ¡機會! ¡Bien! ¿Pues esté met 45 kh-15 Swift? ¡Bien! Ahora ya me van a tener que ir, no te bugues de vuelta. Bien, se murió. Tienes que vaya por acá. Quiero que se peleen ahí, quieto. Uy, no sé qué pasó. Está mirando al pajarito. Un pajarito por donde me está llevando. ¡Vamos! Ahí! Sí, ahí es que vamos a matarlo. Ahora este. Pues que recogido todavía. No, me reventó de una. ¿Dónde estoy? Ahí. No, estoy re muerto. Ay, pajarito. Está bien, es mi culpa no tener el cura. Por acá. ¿De qué te vaya? ¿A dónde, pajarito? Acá. Acá. Para acá arriba. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. Dejen de reírse todos, por favor. No vas a parar. ¿Vos? ¿Te hago más? Toma. Toma. Para pajarito, si me guías bien. No puedo ir por ahí. No hay nada acá. Ahora te decidís para allá, desgraciado. No puedo ir por acá. Pagarito, desgraciado. No puedo ir por acá. Pagarito, desgraciado. Creo que tengo una marca. ¿Ella no viene para acá? Bueno. A ver qué tengo. Nada nuevo por acá. 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 Vos, ¿qué me decís? Eh... Yo no entiendo si son misiones estas o qué son Ah, son los lugares Esencialmente ese es el juego Ahora está bastante bien No me estoy enterando bien Si es que ya no tengo misiones por hacer Y me van diciendo Bueno, anda por acá o qué? Pero nada Eso es por hoy, gente Eso está por hoy Era más que nada para mostrar el juego Y nada Nos vemos en el siguiente video Hasta la próxima Adiós